Pausa, amigos. Regresamos para hablar con Marco Arana. Sí, Marco Arana, de Tierra y Libertad. Amigos, tal como anunciábamos en el bloque anterior, ya estamos con Marco Arana. Él es dirigente de Tierra y Libertad. Y ahora, pues, parece que dentro de un conglomerado un poco más grande. Así que, Marco Arana, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Un gusto estar en su programa, Enrique. Es Tierra y Libertad, ¿no? Es Tierra y Libertad el partido ecologista de izquierda que surgió en el país y que hemos logrado un cambio de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones para una coalición más grande de fuerzas sociales, políticas, movimientos regionales. Sí, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Y ya está inscrito así en el jurado. Muy bien, entonces, por eso hay duda. Marco Arana, antes de entrar a los temas políticos, ¿qué le sugiere a usted la elección del nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía? El señor Carlos Álvarez. Bueno, siempre que hay un cambio uno tendría que esperar que no solo sea cambio de personas, sino apunten a cambio de aquellas cosas que están fallando para poder mejorar las cosas. No nos olvidemos que hace un par de semanas salió el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo que sigue señalando que las dos terceras partes de conflictos sociales en el Perú están vinculadas a minería. Entonces, el señor Galvez tendría la oportunidad de sentarse en serio a pensar qué está pasando con ese sector en términos de conflictividad social para buscar soluciones de fondo y no lo que está ocurriendo ahora que lleva a mayor clima de tensión, situaciones que parecen irresol... y que no se pueden resolver. Entonces, yo esperaría siempre eso, aunque claro, de otro lado uno dice no es solo cambio de personas, hay una institución que existe, ¿no? Además, dentro hay pues empresas y empresas y enfoques y enfoques. Entonces, uno esperaría que los enfoques más proactivos, que no solo tienen que ver con el incremento de la inversión, sino con los derechos de las comunidades, con los estándares ambientales, con los derechos laborales, sean atendidos. Y si es así, bueno, siempre hay que esperar que hayan cambios para bien, pero bueno, habrá que ver. Habrá que esperar su pronunciamiento. Ahora entremos al tema nacional. ¿Qué le sugiere la situación que vive el país? ¿Cómo la evalúa? ¿Cómo la analiza usted? Muy preocupado por la situación, porque en realidad le falta año y medio todavía al gobierno, ¿no? Y uno nota que los errores que se están cometiendo como este tema de la ley de trabajo juvenil, lo que ha terminado es una derrota política y en una catástrofe política para el gobierno, aislado de las fuerzas políticas que inicialmente apoyaron la ley, en segundo lugar, aislado de la población, en un tema sensible, solo por confiarse en que los medios de comunicación en los que estaban invirtiendo mucho dinero iban a surtir efecto y que quienes habían diseñado la ley le iban a seguir dando el respaldo, pero el respaldo político y el respaldo popular lo perdió, preocupado por los temas de corrupción, esto que parece ser, llegan a las más altas esferas del nivel del gobierno, ¿no? Preocupado por los niveles de conflictividad social sin resolver, o sea, hay que lamentar y condenar el último incidente en Puno que ha cobrado la vida de dos policías, en un tema no resuelto, en este momento están tomadas los pozos petroleros de Plus Petrol, ¿no? Entonces, en una situación como esa, un gobierno aislado que comete este tipo de errores, que además se halle inmerso en situaciones como los escándalos o las denuncias por reglaje de opositores o de sus propios miembros del partido, bueno, lo que habría que esperar es que este gobierno no se haga a sí mismo el harakiri y pueda llegar en este año y medio a terminar las cosas con bien, ¿no? ¿Usted cree que es un tema, como algunos han dicho, de descomposición, de malas prácticas al interior del gobierno, de desesperación que lo lleva a cometer errores por querer perpetuarse en el poder o tapar algunas cosas o es incapacidad pura? Bueno, se combinan factores, ¿no? Yo creo que más bien hay un tercer factor. Este gobierno llegó con una propuesta y terminó con otra. Esto, la propia inconsistencia, la incoherencia consigo mismo y la posibilidad de establecer alianzas duraderas sobre cambios transparentes, ¿no? Aquí los cambios han sido los más turbios posibles, es decir, se mantuvo un tipo de promesas que se traicionaron prontamente, se aisló de su propia base política y social, consideró además que el tipo de alianzas nuevas que establecía eran duraderas, pero con ellas mismas no había un diálogo sincero y transparente, lo hemos visto ahora con el caso de la ley, por ejemplo, de la promoción de trabajo, llamada promoción de trabajo juvenil, ni siquiera se había conversado en el Consejo Nacional del Trabajo, no se había conversado con los propios actores imbuidos. Entonces, digamos, incapacidad, por cierto, esta situación además de persistencia en el error, pero para mí el principal de ellos es el haber ofrecido hacer unas cosas, terminar haciendo otras, que lo que muestran es que se han quedado sin saber cómo hacer las cosas, porque nunca se prepararon para hacer lo que están haciendo. Y aparte de esa incapacidad, ¿cree usted que hay una suerte de montesimismo que empieza a aflorar? Bueno, en realidad... El reglaje o algunas actitudes a través de los tweets, algunos dicen que son los nuevos diarios chinchas de esta época, ¿le sugiere a usted malas prácticas? Yo creo que el montesimismo nunca se fue, la sociedad en general y muchas de las instituciones se montesinizaron, ¿no? Digamos, se comenzó a mirar con cierta normalidad la corrupción, o a tolerarla, se comenzó a mirar con cierta normalidad que el que tiene más recursos económicos pueda abusar del que menos tiene, se comenzó a mirar con normalidad de que en vez de la solidaridad social y la cooperación, el individualismo egoísta puro, se comenzó a mirar el tema de la astucia y la criollada como una forma de conseguir resultados. O sea, todo eso ha tenido que ver con, ciertamente, por un lado, el lado más turbio de este proceso que consiste en amedrantar, corromper, extorsionar, a través de prácticas de reglaje, pero lo otro es parte de lo mismo, digamos, es decir, la sociedad de sálvese quien pueda, ¿no? Y de espaldas a las poblaciones o de espaldas incluso al sentido común. O sea, ¿qué hace este gobierno en medio de los problemas que tiene permitiendo que hayan reglajes del tipo que hay? Y sobre todo a opositores políticos y más aún, torpemente, a sus propios miembros. Es decir, ya es el absurdo total. Daría la impresión que la lógica militar dentro del gobierno y esa lógica autoritaria de control vinculado a esa montesinización de la sociedad y las instituciones están pasando la factura y que el gobierno no tiene manera de controlar. Le pido una pausa. Volvemos en unos segundos para continuar con este diálogo. Amigos, estamos de vuelta en este diálogo con Marco Arana. ¿Participarían ustedes del diálogo? ¿Es sincero, cree usted, ese llamado al diálogo de Ana Jara o es un recurso desesperado? El problema es si Ana Jara tiene el poder para convocar ese diálogo y además sostener lo que allí pueda acordarse. Porque recordemos que da la impresión que Ana Jara es el rostro, digamos, más dialogante o abierto del gobierno y de otro lado tenemos a Urresti que parece que reporta no a la primera ministra sino a la pareja presidencial colocando CAVE. Entonces, todo indica que esta capacidad de la propia premier de colocar agenda y tomar iniciativas políticas de otro lado es socavado por un tipo de poder que está por encima de la política que más bien responde a una lógica autoritaria, militar, caudillista, en fin que hace, digamos, probable que lo que la primera ministra pueda sostener termine, digamos, escrito con la mano y borrado con el codo. O sea, aquí el problema no es Ana Jara aquí el problema es, creo yo, este doble juego, esta doble señal que está dando el gobierno y en todo caso el presidente debería decidir si van a dar un respaldo firme a Ana Jara y la posibilidad de establecer diálogos y acuerdos una democracia se sostiene sobre el diálogo se mantiene sobre los acuerdos pero del lado de quien en este caso tiene la responsabilidad mayor las reglas de juego tienen que estar claras y aquí indica que este gobierno sus unititudes, la mediocridad que hay no la tienen, ¿no? ¿Le parece razonable a usted que para ir a un diálogo se pueda poner como condición reestructuración del gabinete? Bueno, la reestructuración del gabinete además, digamos, aparte de que es necesario y puede oxigenar después de esta grave crisis política que acaba de sufrir el gobierno además con el revés el día lunes en el Congreso puede ser un camino pero si no se reestructura el gabinete en términos de que el super ministerio no siga siendo el MEF y los premieres siguen siendo las personas decorativas de ese proceso y de otro lado la pareja presidencial sigue en su propia lógica de pensar que primeros ministros que podrían hacerle sombra o que podrían salirse del guión en la práctica terminan desautorizados la verdad es que no veo condiciones reales para diálogo no nos olvidemos que ya hubieron fotografías del diálogo alrededor de la llamada a las fuerzas políticas y a los expresidentes por ejemplo alrededor del acuerdo de la Haya ¿no? bueno, ¿por qué? ¿qué proceso de continuidad hubo allí? siquiera para darle continuidad a la implementación del fallo ninguno o sea, daría la impresión que aquí se piense el diálogo como una especie de antipirético ¿verdad? para bajar la fiedre pero no se quieren resolver los problemas de fondo y yo creo que en ese sentido habrá que esperar que opinión también tiene la propia Anahara o sea, va a permanecer en el gabinete siendo desautorizada por alguno de sus ministros o en otros casos con una lógica de contraposición y al parecer de un doble juego entre la pareja presidencial y algunos ministerios por fuera de la PSM si eso no se resuelve la verdad es que el peligro es que haya una mayor situación de inestabilidad política que algunas fuerzas políticas además podrían estar interesadas en promover ¿no? como aquí y otros ¿no? ¿con qué fin? ¿con qué fin? en primero en principio de desgastar plenamente al gobierno y mostrar esta idea que ha sido fatal en el gobierno de Humala de que gobierna por temores ¿no? entonces atemorizarlo tenerlo contra la pared bueno podría servirle a Alan García o a sectores del fujimorismo para poder negociar una salida que blinde el modelo económico con el favor de la pareja presidencial y no salir en una situación de inestabilidad o de crisis extendida en el país o sea yo creo que eso sería lo peor que le puede ocurrir a la institucionalidad a la democracia en el país en una situación además económica como la que estamos pero no nos olvidemos que este tipo de políticos y este gobierno pues esto mediocre en muchos sentidos bien podrían caer en ese juego espero que por el bien del país esa no sea la salida pero hay que estar atentos porque sobre todo los ciudadanos y los demócratas tenemos que defender aquellos elementos de estabilidad que permitan que el país no naufrague un fracaso de Humala no es un fracaso de la pareja presidencial sería un fracaso del país así es Sergio Tejada es un buen jale para ustedes yo creo conozco a Sergio Tejada he seguido su trayectoria además viene de una familia dignísima y no me cabe duda que más bien estaba equivocado de estar en el partido en el que estaba y sí lamento que haya salido tan tarde hubieron recordemos salidas dentro de la de la bancada congresal con discrepancias graves en materia de derechos humanos etc Sergio Tejada yo creo que un proceso autocrítico de lo que ha significado su permanencia en el partido de gobierno y en su bancada y la recuperación de las cosas buenas que ha hecho como el tema de la investigación de la megacomisión etc y su posición ahora digna le ayuden a recuperar y eventualmente efectivamente capitalizar de alguna manera y con las digamos credenciales que tiene una fuerza política democrática como el Frente Amplio u otras estoy seguro que acogerían a una persona valiosa además joven que por tanto tiene camino largo por delante en 30 segundos buscan ustedes la unidad y la candidatura única del centro a la izquierda estamos buscando ese proceso entendemos que será difícil lograr una candidatura única pero un esfuerzo de unidad amplio alrededor de una visión de país y de mecanismos democráticos de elección y no de componendas o de salidas pragmáticas yo creo que es posible y en eso estamos Verónica Mendoza y Marisa Hernández son cartas para una plancha son cartas para una plancha como lo podrían ser también Santiago Manuín por ejemplo un líder de la defensa amazónica esto creo que también Pedro Frank que es una figura importante del movimiento nuestro está planteada una precandidatura mía en ese proceso y que hayan elecciones democráticas para decidirlo pero sin duda estas jóvenes mujeres son una promesa también para el país muchísimas gracias por esta visita espero que se repita más adelante muy amable muchas gracias Enrique y a tu teleaudiencia muchas gracias vamos a una pausa regresamos para hablar